¡Hola! Bienvenidos a Choco de Pimienta y a mi pastelería. Hoy te voy a enseñar desde mi estudio cómo hacer este delicioso pastel tipo Choco Roll para que te deleites y lo mejor es Keto Low Carb sin harina refinada de lo más delicioso para la fiesta. Empezamos haciendo la gelatina para nuestro pastel. Vamos a colocar en un bol una taza de agua hirviendo y seguidamente vamos a agregar la gelatina, en este caso es de piña, yo le puse una taza y media porque quiero que quede bien bien firme. La voy a dejar enfriar y la voy a colocar en una bandeja que previamente cubrí con papel estrella o papel encerado. Voy a dejar que se enfríe y la voy a llevar al refrigerador por lo menos por unas dos horas hasta que esté bien firme. Mientras tanto voy a hacer mi pastel, aquí arriba te dejo el link para que tengas la receta del pastel, es súper fácil de hacer y ya la hicimos aquí en mi canal de YouTube. Vas a extenderlo sobre una bandeja, lo vas a alisar súper bien y lo vas a llevar al horno por unos 15 minutos a 180 grados centígrados o hasta que el pastel esté completamente cocido. Luego que lo saques del horno, lo vamos a voltear colocándole por encima un papel encerado y volteando la bandeja súper rápido para que éste salga entero. Vamos a doblar nuestro pastel con mucho cuidado sobre sí mismo para que pueda ser flexible. Seguidamente, una media hora después, vamos a extender nuestro pastel y si se rompe como el mío no pasa nada. Recuerda que este pastel es quieto, entonces no quedan igual que un pastel normal. Se puede llegar a romper, pero no pasa nada. Ya vas a ver cómo lo vamos a arreglar. Vamos a cubrir con crema batida, esparcida por todo nuestro pastel y luego vamos a agregar la gelatina de piña ya cuajada. Es súper fácil, ahora lo más complicado es con mucho cuidado ir dándole vuelta a nuestro rol y que éste vaya quedando firme. Puedes llevarlo al congelador por una hora más o menos para que esté bien bien firme o dejarlo toda la noche. El mío estuvo toda la noche en el congel, míralo como se ve y ahora lo voy a cubrir con un chocolate derretido por encima. Yo estoy usando chocolate 100%, esto quiere decir que no tiene azúcar, puedes endulzarlo con lo que tú quieras, pero mira el brillo con el que queda espectacular y solo tienes que dejar que seque el chocolate antes de cortarlo. ¿Viste qué delicia de pastel y qué fácil es? Aquí abajo en la descripción del video te dejo los links de la receta del pastel para que la hagas y la crema es súper fácil. Espero te encanta la receta, la preparas en mi casa, la compartas conmigo a través de las redes sociales y sigas cocinando con chocolate pimental. ¡Bye!